Los violadores VIP Africano Es otro día más Que alguien espera Es una señal Alternativas nuevas Buscan y se marean Porque su alma es Del color de su piel Sabes cuál es la diferencia Entre la verdad y todas las creencias Que sólo hay odios y guerras La verdad es los claros aquí Y los oscuros allí So we're the big So we're the big You're the big You're the big No hay razón para hacer Lo que tú quieras ser Esclavo africano No hay nada que perder Esclavo africano Lo tienes que perder Sabes cuál es la diferencia De la verdad y todas las creencias Que sólo hay odios y guerras La regla es Que lo hagas con ti Quiero que pienses en mí Anóla tú Papá también Y el cariño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.